Muy buenas tardes a todas y a todos. La Secretaría General y la Dirección General de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados en el marco del Espacio Cultural San Lázaro, tiene el agrado de darles la más cordial bienvenida a la lectura dramatizada Sueño de una Monja. Ahora participan Virginia Bauche, Valeria Villarreal, José Luis Meneses Garduño, José Antonio López III, Participación Especial y Dirección de Carla Lorena Bauche. Esta es la tercera llamada, tercera llamada, comenzamos. Sueño de Monja Tragicomedia mexicana escrita por Jean-Michel Wiesmer, título original, Insange d'Incer. Fue traducida por Arturo Lindo y presentada en Suiza en el Teatro Pitef en 2014. Aquí se hizo la adaptación dramática en el estudio de teatro Manuel Bauche. Virreina, Madre Superiora y Mamá de Juan e Inés, Virginia Bauche. Confesor, Núñez de Miranda y Hermano Mateo, José Antonio López III. Narrador y bufón, su servidor, José Luis Meneses. Un día me encontré en México una estatua en la placita donde unos jóvenes jugaban al fútbol. Ella reina ante el Converto de San Jerónimo, donde fue encerrada, pero que se convirtió en el salón literario más conocido de la Nueva España. Décima Musa, Fénix de México. Una monja letrada en su celda colmada de libros. Cuatro mil sobre todos los temas pretende su biógrafo. Un espíritu libre, atrevido, escandaloso. Desde entonces se dice que me convertí en su amante póstumo. Su nombre, Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Este es el convento de San Jerónimo? Esto, pero... Pero si esto parece una gran muralla. Más bien, es como una prisión. Y como Juana Inés, Carla Lorena Bauche. Bueno, dicen que aquí no son tan exigentes. Claro, no será como en Palacio. ¡Ay, los bailes de los virreyes! ¡Ay, mi virreina, la voy a extrañar tanto! Me prometió venirme a ver todos los días. Claro que con tanto trabajo. ¡Ay, Juana Inés! Calma, calma. Eres fuerte, eres valiente. Vas a salir adelante. ¡Ay! Yo hubiera querido de haber escogido... Hubiera sido sabio, o maestro, o médico. ¡Ay, otra vez con tus ideas, Sor Juana! ¡Calma! Tu destino está aquí. Entre estas cuatro paredes. ¡Ay! Hubiera sido tan diferente... Si hubiera nacido rica. O si hubiera sido hombre. ¡Claro! Eso es lo que tengo que hacer. Voy a salir huyendo disfrazada de hombre como en esas comedias. No puedes, Sor Juana. Eso no entra en los planes de tu confesor, don Antonio Núñez de Miranda. Él lo arregló todo. Claro que yo puse mis condiciones. Pedí que me permitieran leer y escribir, así como recibir de repente una visita. Pero todo fue tan rápido. Parece... Parece que hay trampa. No se puede encerrar a las mujeres así, nada más porque sí. Por suerte, traje mis libros. Son mis mejores compañeros. Conmigo traigo Aristóteles. ¡Ay, indispensable! Horacio y Virgilio, para no olvidarme de los antiguos. No, este lo voy a guardar porque los pensadores, estos franceses, causan mucha confusión. El maestro de la comedia, Lope de Vega. Góngora, el orfebre de la poesía castellana. ¡Ah! El concilio de Trento siempre puede ser y servir un corpus hermeticus. Para soñar, por supuesto, Calderón de la Barca. Y para el gran teatro religioso, pues San Jerónimo, mi padre, es lo menos que puedo hacer, ya que estoy en su casa. Veo que no ha perdido el tiempo. ¿Comienza mal? Porque es bella la envidian. Porque es docta, la emulan. ¡Oh, qué antiguo es el mundo en regular los méritos por culpa! He recogido una perla. Inteligente. Demasiado, diría yo. No muy devota, pero al menos no una de esas místicas iluminadas que creen poder prescindir de nosotros. Temía que le impidieran leer o escribir en el convento. Evidentemente, en cuanto esté encerrada, pasaremos a cosas serias. Disciplina y sacrificio. Ofrecer al Señor tantos talentos en el altar de la renuncia y la mortificación. La iglesia me lo agradecerá y dirán, Santa Juana, descubierta, guiada, inspirada por su confesor, el padre Antonio Núñez de Miranda. Encerrada para siempre, casada con Cristo. Consintió un poco a la fuerza. Es un mundo al que puedo acercarme, pero del cual ella no saldrá más. Yo la protejo, ella me alaba. Sus poemas son un bálsamo. Es bella, inteligente, orgullosa, terca. Demasiado segura de sí misma. Me da miedo. La amo. ¡Sí, mi señora! ¡Está loca! ¡Está loca! Es un monstruo de feria que divierte y seduce. ¡Jalen las cuerdas de la marioneta! ¡Jalen! Y ella les hará otro pequeño poema. Una alisonja circunstancial. Una mueca. ¡Ella las hace todas! Una bonita comedia de Lope de Vega. Aquí está. ¿Algo más serio? ¿Calderón? Basta con pedírselo. ¡Está loca! ¡Les digo! ¡Esto no va a durar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno que no han sonado las campanas! ¡Ay, Dios mío! ¡Las campanas! ¡Ya! ¡Y yo todavía que no termino! ¡Ay! ¡Dios del cielo! ¡Ay! 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 No he dormido nada. ¡Ay! Había tanto que escribir, tanto que pensar. Dentro de una hora será ya la plegaria antes de la misa. Después no tendré cómo descansar. Las hermanas vendrán a espiarme, como siempre. Y las sirvientas me harán árbitro en sus pleitos. ¡Ja, ja! Pero prefiero todo esto que el matrimonio. ¡Ja, ja, ja! Un marido celoso y autoritario, no gracias. ¿Dónde puede una mujer tener paz, estudiar, instruirse? Aquí, en una celda de convento. Aquí. ¡Ay, perdóname, señor! ¡Perdóname! ¡Ay! Soy una mala religiosa. Bueno, pero te dejo un ratito porque solo me queda una hora para escribir. La Inquisición la amenaza, nos amenaza a todas. Sus poemas, sus ensayos, filosóficos. Todo eso huele a azufre, Sor Juana. Pero, Madre Superiora, pero si solo son borradores frutos de mis noches de insomnio. Algunos versos que no le hacen daño a nadie. El demonio la inspira. Desde hoy, no tocará más sus libros y no volverá a tomar la pluma, sino para la contabilidad de este convento. ¡Ay, qué idiota! Obscureces el discurso entre confusas tinieblas. Pues, ¿quién podrá darme luz si está la razón a ciegas? De mí misma soy verdugo y soy cárcel de mí misma. ¡Ay! ¿Quién vio que pena y penante una propia cosa sean? ¡Ay, Dios mío! Creo que tienen razón. Perdóname, mis plegarias parecen poemas. Mi alma se adorna con giros galantes. Pues, verduga de mí misma cabo mi propia tumba. Y mi corona de laureles será enterrada conmigo. Encerré a una virgen para ofrecérsela al Señor. La enterré viva para que renaciera a la luz de Dios. ¡Ella debería ofrecerlo todo! Pero no. La ingrata quiere otra cosa. La casa de Dios no es lo bastante buena para ella. Necesita conversaciones mundanas, salores literarios, juntas intelectuales. El libro de Jesucristo es lo único que necesita. Encerrado un escándalo en el convento de San Jerónimo. La poesía no se opone a las santas escrituras, padre. Y Juana es mucho más sensata de lo que cree. Tantas plumas de la iglesia hoy canonizadas. Han escrito versos amorosos. Por el amor de Dios y de su hijo. No de amantes fantasmas y virreinas. Le ruego perdonarme su excelencia. Mi espíritu se inflama. Comprendo su inquietud. Pero Sor Juana es una buena católica que solo escribe versos. La inquisición no tiene por qué alterarse, se lo aseguro. ¿Es quizá que una mujer se niegue a ser tonta? Negarse a ser tonta es tonto. Una mujer debe callarse, coser y cocinar y es bastante. No es tan tonto ese bufón. Y qué sádico ese confesor. Cuentan que obligaba a las religiosas a escribir su vida y después quemar su texto. Sor Juana escapó a eso gracias a la virreina. De la cual estaba, quizás, enamorada. Eso dicen. ¡Ay! Dicen, dicen, dicen. ¿Hasta cuándo dejará el mundo de perseguirme? Hablando sola, Juana Inés. Ay, mi querida virreina, todo mundo se agita por el aniversario del virrey. Banquete, música, fuegos artificiales. Se me ha ocurrido invitar a los indios de Tlaxcala. Tienen trajes suntuosos y sus danzas se mezclarán perfectamente con las nuestras. Mi esposo ha decidido hacer representar una pieza escrita para la ocasión, una de capa y espada como las de España, con historias de amores y celos y de amantes heridos. En su honor, una pobre muchacha comprometida con un viejo rico, encerrada a doble llave por su padre. Una novia raptada, un traidor que ha visto todo. Vaya, vaya, la pieza ya está casi terminada. Yo no lo habría hecho mejor. El mismo Lope de Vega se inclinaría. Mira, te burlas de mí. Tienes cuatro días para escribirla. ¿Yo? ¿Cuatro días? Sí, tú. Que no es mucho, pero está a vuestro alcance. ¿Y las órdenes de mis superioras? Yo soy tu superiora. Es un encargo de palacio y eso no se discute. Bueno, si es así, sus deseos serán órdenes, mi señora. Vengo a haceros una seria advertencia, Sor Juana. Tu desobediencia merece un castigo ejemplar. Oponeros a las órdenes de tus superiores pecado mortal. Sor Juana, abandona tu arrogancia. Sacrifica al fin todas tus ridículas ambiciones literarias. Pero, padre, ya pagué caro mis pobres deslices. ¿Acaso no soy espiada, perseguida, envidiada? Algunos inocentes poemas, unas cuantas visitas amistosas, no merecen tanta pasión ni tal juicio con ese rigor. Apenas me atrevo a abrir la boca, pues todo lo que digo es deformado. Incluso me han obligado a cambiar mi escritura pretendiendo que se parece mucho a la de un hombre. Sin contar con que mucho de lo que escribo es por encargo. ¿Pero quién le ha pedido escribir? Mi señora virreina. Ni siquiera sueñes en volver a aproximaros a ese mundo. Que se cierren sobre ti de una vez las puertas de este convento. Sea esta tu sola y única sepultura. Muerta para el mundo. Yo soy calificador de la Inquisición. ¿Comprendes lo que eso significa? Tú juegas como siempre a creer que lo sabes todo. Un poco menos de arrogancia, Sor Juana. Yo entro igual al Palacio de los Virreyes que al del Arzobispo. Soy escuchado y respetado. Una carta firmada por mi mano y te pudrirás en nuestros calabozos. Pronto no serás nada. ¡Nada! ¡Óyelo bien! La décima musa será un gusano. Miserable mujer ridícula. Padre mío, nada lo obliga a ser hiriente. Así como nada me obliga a proseguir con nuestra relación. En esta biblioteca se encuentran también los padres de la Iglesia y el Concilio de Trento. Que no prohíbe que se cambie de confesor. ¿Cómo? Insolente. ¿Tú te atreverías? Yo que he guiado vuestros pasos desde que no erais más que una vulgar sirviente en el Palacio. Yo que obtuve para ti esa dote inesperada para entrar al convento. A pesar de que sois una bastarda. Tú no eres más que una hija de un adulterio. Pero... Nacida del diablo. Padre... Yo te aví el camino de la perfección y tú eliges el de los infiernos. Por Dios... ¿Quieres cambiar de confesor? Pues bien. Pero no esperes encontrar a alguien de mi temple, de mi cultura. Espero encontrar un guía espiritual. Un hombre de Dios que sepa escuchar sin querer destruirme. Y si no tiene tantas letras como usted, tendrá... Tendrá por lo menos más corazón. Yo me retiro. Hará bien. En perseguirme, mundo. ¿Qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas. Y así siempre me causa más contento. Poner riqueza en el pensamiento que no mi pensamiento en las riquezas. Yo no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades. Ni riqueza me agrada fementida. Teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida. Que consumir la vida en vanidades. El padre Núñez está furioso. Lo habéis despachado como a un vulgar servidor, Juana Inés. El sujeto es estrecho de espíritu, pero es temible. Mi señora tiene más temor que yo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Empieza la diversión! ¡Mano a mano! ¡Venga! ¡Toro, toro, toro, toro! ¡Había que ver la monja y el padre! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Venga! ¡Ay, hombres necios! ¡Necios! ¡Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón! Sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las hicitáis al mal? Opinión ninguna gana, pues la que más se recata si no os admite es ingrata y si os admite es liviana. Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? ¿Queredlas cuatlas hacéis? ¿O hacedlas cuatlas buscáis? ¡Necios, necios, necios, necios! Ella tiene respuesta para todo. Hasta en la cocina, filosofa. ¡Ja, ja, ja! Si Aristóteles hubiera guisado, mucho mejor hubiera escrito. ¿Qué hacen todos esos cocineros en el convento de San Jerónimo? ¡Ay, aprenden a cocinar, por supuesto! ¿No sabíais que el convento es ahora una universidad y que tiene estudios culinarios? Hay mucho que aprender, señor investigador. Las monjas poblanas dan sus sorpresas. El obispo de Puebla decidió hacer una visita al convento de Santa Mónica para ver cómo se comportaban sus religiosas. Nada se había preparado para la visita. Una hermana corrió a las cocinas, tomó chiles, chocolate, desplomó una gallina, mezcló todo en una cacerola y rezó. Cuando sirvieron el extraño plato al obispo, cada religiosa retuvo el aliento. Él se chupó los dedos y fue un éxito el mole poblano. Sor Juana escribió de todo y sobre todo, el amor, el poder, el honor, el saber, la educación y el sexo también. Escribió para la iglesia autos sacramentales, villancicos, textos de devoción, casi la cuarta parte de su obra, pero nada como la pasión de sus poemas amorosos. Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus facciones vía, que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses deseaba, y amor que mis intentos parecían, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón desecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste, no te atormenten más celos tiranos, ni el vil recelo tu quietud contraste, con sombras necias, con indicios vanos, pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón desecho entre tus manos. ¡Vanitas! Hermana, nuestro convento de Chimalhuacán, Chalco, está turbado. Nuestro superior se empeñó en reunir un pequeño concilio provincial sobre el tema de las finezas de Cristo, que son los más grandes favores que Cristo ha concedido a los hombres. Mmm, pues bello y vasto tema, hermano Mateo. ¿Y a qué conclusión han llegado? Ese es el problema. Es imposible ponerse de acuerdo. Consultamos los escritos de los padres de la iglesia y los de los más ilustres teólogos, pero cada uno tiene una visión diferente y ninguno puede ser descartado. Es por eso, hermana, que pensamos en usted. Me temo que no haya amado a la buena puerta, hermano. Yo dejo las cuestiones teológicas a los verdaderos expertos. Una pobre mujer ignorante como yo, pues no puede meterse en esas cosas del dogma. Y la Santa Inquisición sabe que tengo razón. Hermana, haga una excepción, se lo ruego. El padre Antonio de Vieria, gloria de la compañía de Jesús, ya dio su opinión sobre el asunto. Un favor divino del que nadie podrá negar la superioridad absoluta. Y afirma también que la más grande delicadeza de Cristo es haber deseado que nos amemos los unos a los otros, sin esperar para Él nada a cambio, la menor reciprocidad. Usted sobrepasa en inteligencia y claridad los discursos de muchos sacerdotes. Pero, hermana, usted ha de tener una opinión propia sobre el tema, ¿no? Para mí, las más grandes finesas de Cristo son sus beneficios negativos. El mayor favor que Cristo pudiera hacerle a los hombres sería no hacerle ningún favor. Es que hay algo peor que recibir un favor divino. Es una deuda insoportable. Nos sentiremos endeudados siempre y al mismo tiempo es imposible corresponder con un regalo similar. Míreme a mí, a quien dio tanto. A veces me pregunto si esto no fue para mi desgracia. Habría preferido ser una monja común y corriente, modesta, obediente, sin ambiciones literarias, ni este gusto por el estudio. No recibir nada es ser libre. ¡Ay! Dios, le ruego no repetir mis palabras. Desgraciada, hablaste en exceso, diría el obispo de Puebla. Al desear tanto que Dios te abandone, puede que lo haga. ¿Guardas a Dios en el armario? Bien, esto no puede dejarse pasar sin una pequeña corrección. Primero publico sus palabras en la carta atenagórica. Después, la hago circular para que todos los que llevan una sotana se impregnen de su aroma y se agiten frenéticamente. En torno a los beneficios negativos de nuestra poetisa, agrego una carta de mi invención y firmo como Sor Filotea. ¿Sor Filotea? Un obispo responde como religiosa a una poetisa subversiva, disfrazada de munca. ¡Esto sí que va a hacer ruido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El primer manifiesto feminista incendiario. ¡Ay, por Dios! Mi querida Sor Filotea, yo no tenía aún tres años cuando decidí seguir a mi hermana mayor a la escuelita de la aldea. La maestra no me permitió entrar, pero yo le dije que mi madre ordenaba que me diese lección y seguí yendo en secreto. A los cinco años ya sabía leer y escribir. Aún recuerdo muy bien cuando... Mamá, quiero ir a estudiar a las grandes escuelas. Aquí no hay. Aquí no hay, mi niña. Hay en México. Yo quiero ir a México. Pero, Juanita, las grandes escuelas son para los muchachos. ¡Por favor, mamá! ¡Vísteme de hombre! Sor Juana, en su respuesta a Sor Filotea, se muestra muy hábil. Combate con todas sus fuerzas la ignorancia impuesta por su confesor. Yo la ayudaré a Yen de los Mares. Se publicarán sus obras en Madrid, en Sevilla, en Lisboa. Se interpretarán sus obras en Lima y hasta en Filipinas. Ya verán, no se hace callar al Fénix de México. Para el alma no hay encierro ni prisiones que la impidan, porque sólo la aprisionan las que se forma ella misma. Su espíritu es libre y fuerte. Juana Inés, la fiesta del Virrey ha sido todo un éxito. No puedes imaginarte el espectáculo, esos abanicos multicolores de plumas de papagayos. ¡Uy, los balcones adornados! Pero lo más bello, Juana, fue la pieza que escribisteis. Ese personaje de Doña Leonor, una mujer bella, inteligente. ¡Ah, debisteis inspiraros en vos misma, de seguro! ¿Y disfrazar al sirviente de mujer? ¡Nunca antes visto! Hasta mi esposo, el Virrey, que es de mente abierta, ha carraspeado con discreción. Pero los años se han ido demasiado rápido en este país. Debemos regresar a España. Tú conoces la regla. La corona no quiere que nos entusiasmemos con el poder. Y tampoco que nuestros súbditos se apeguen demasiado. Otra Virreina vendrá a reemplazarme. Y también te querrá, te aseguro, estoy triste. He venido a despedirme. ¡Ay, lo sabía! Lo sabía y he preparado una maleta repleta de mis textos, como me lo habéis pedido. Obtendré la autorización. Se te leerá en todas partes. Muchos poetas pueblan los claustros. Tú los harás soñar. No todos los inquisidores son monstruos, créeme. Pero cuídate. Tus enemigos aguardan mi partida. Esperan verte desprotegida. De creer todo lo que dicen de mí. Yo sería responsable del relajamiento moral de todo el imperio español y de su iglesia. Y como dice el capitán, si los riesgos del mar considerara, ninguno se embarcara. No cambies nunca que Dios te guarde, mi querida Juana. Hasta nunca, mi querida, mi reina. Inundación castálida de la única poetisa, decima musa, Fénix de México, Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa profesa en el monasterio de San Jerónimo de la Imperial Ciudad de México. Ella piensa que ha escrito los nuevos evangelios, la pequeña estúpida. Pero, ¿quién ha podido publicar esto? Qué vergüenza para su convento, su orden y para toda la Nueva España. Pero veamos un poco más. Quiso Dios en Santa Catarina honrar al sexo femenino. Pero, pero, ¿qué sabe esta arrogante? Y aquí, el divino Narciso. ¿Cómo? ¿Pero qué regía es esta? Narciso que pronuncia las palabras de Cristo en la cruz. ¡Blasfemia! ¡Qué veneno vino todavía a escupir aquí! No falte alguno de los que bautizan el idiotismo con nombre de santidad que piense que... ¡Me trata claramente de imbécil! Esto es imperdonable. Me echó a la calle como un vulgar servidor y ahora publican sus insultos. Cuando se callará al fin. ¡Al fuego! ¡Que se quemen todos sus libros! San Pablo ya lo dejó bien claro antes. ¡Que las mujeres se callen en la iglesia! ¡Que se callen! ¡Está escrito! Quise escalar las estrellas. ¡Vanidosa! Ver de frente el sol del conocimiento. ¡Orgullosa y soberbia! ¡Pagana del mal! ¡Avergüenzate, pecadora! ¡Eres la peor de todas, Sor Juana! ¡Sí! ¡Yo! ¡La peor de todas! ¡Retoma el camino de la perfección y la penitencia! ¡Moja por última vez esa pluma! ¡Y con tu sangre! ¡Firma tu renuncia al mundo! Sor Juana al final se ve abandonada. La fuerzan a sacrificarlo todo. A abandonar el estudio, la escritura. La separan de sus libros. Le quitan sus instrumentos. La despojan de sus talentos. De todo, la dejan, como bien predijo, muerta en vida. En efecto, firma su renuncia con su propia sangre. Y con mi propia sangre, yo la peor de todas. Por haber querido verlo todo, ya nada veo. Sobre los acantilados de lo imposible mi sueño termina. ¿Es el amor quien decide o es la fuerza de nuestra imaginación? Y siendo así, ¿qué es el arte? Es un vano artificio del cuidado. Es una flor al viento delicada. Es un resguardo inútil para el lado. Es una necia diligencia errada. Es un afán caduco. Y bien mirado. Es cadáver. Es polvo. Es nada. Una fiebre pestilente se abatió sobre el convento de San Jerónimo. Sor Juana, caritativa, ayudó a curar a sus hermanas enfermas. Pero no se protegió. Y entregó el alma al Creador, el 17 de abril de 1695, a sus 40 años. Se habla de una santa que supo renunciar a las vanidades de este mundo. Los verdaderos bufones son ellos. Los que han disfrazado a Sor Juana de penitente, sometida y sacrificada. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Quisiéramos agradecer, por supuesto, su presencia, primero que nada, porque bueno, teatro sin público no es nada. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, agradecer a la biblioteca y a la licenciada que nos ha hecho favor de invitar aquí, ya por segunda ocasión, la primera vez con Las Lobas, con esa obra en contra de la violencia de género. Y ahora con Sor Juana, que como ven, pues es un tema que no pasa de moda, ¿no? Hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón. Siguen siendo temas que, pues desde cuándo los escribió y desde cuándo fue ella una mujer visionaria y adelantada a su época. Hoy seguimos luchando y peleando por nuestros derechos y por nuestro respeto. Les agradecemos mucho estar aquí. Si alguien de aquí va a decir algunas palabras. Si no, voy a presentar una vez más a José Antonio López III. Muchas gracias, Joe. Virginia Bauche, quien también hizo la adaptación. José Luis Meneses, Garduño. Y bueno, nosotros somos una compañía que tiene 53 años ya haciendo teatro. Tenemos escuela desde hace 13 y bueno, esta fue una dirección mía. Les agradecemos muchísimo y quiero agradecer aquí a los efectos. Sergio, muchísimas gracias. Sergio Meneses Villarreal, gracias por ayudarnos. Les cedo el micrófono a alguien más. Licenciado, ¿va usted a decir algo? O ya, los podemos dejar ir. ¿Alguien tiene algún comentario o algo que quisiera decir? Sí. Bueno, felicidades por la presentación. Siempre ver la representación de este personaje es muy importante para todos nosotros. y ojalá que se vuelvan a presentar aquí, porque yo creo que este es un lugar ideal, ¿no? Si no con esta temática, con otra sorjuana, leyendo sus poemas, hablando de su vida. Tenemos… Yo creo que el tema no se acaba. y ojalá que ustedes egresen con una moja, solo una moja, no porque dos, tres, cuatro… Muchas gracias. Fíjense que tenemos cuatro espectáculos de Sor Juana. Esta es una lectura dramatizada y hay otra lectura dramatizada también que se llama La parábola de la luciérnaga y tenemos dos obras de teatro. Una de ellas se llama ¿Quién eres tú, Sor Juana? Y esa obra es de hora y media y somos pues bastantes más en el escenario. Pero sí, Sor Juana nos ha acompañado a lo largo de la trayectoria del grupo. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quisiera algo comentar? Agradecer el esfuerzo que ustedes hicieron y siguen haciendo para atraer el teatro a este nivel. Y no cualquiera puede tener para pagar en taquilla obras tan magistrales como esta. Entonces, lo que están haciendo ahorita, la palabra gracias devalúa el sentimiento. Sigan porque nos fortalecen, nos alimentan. Y agradezco al maestro José Luis su invitación y al Todopoderoso que me conservó mi oído, mi vista y mi caminar para venir a verlos. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más o nos podemos despedir? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias por estar aquí y esperemos, como dice, seguir trayendo más cosas más adelante. Gracias. 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 Pueden pasar a la barra que hay.